La motocicleta que venía circulando por calle Juana Manuela Gorriti, según lo que nos informa la fuente policial, habría cruzado el semáforo en rojo y colisionó contra una camioneta Oroch roja. Producto de este choque, el motociclista perdió la vida. Según lo que pudimos averiguar, esta persona tenía casco, pero no lo llevaba puesto. El casco quedó al costado de la vereda y, en este sentido, la cabeza chocó contra la vereda y, por ese motivo, perdió la vida. Esto ocurrió alrededor de las 7 de la mañana. Los test de alcoholemia que se realizaron, tanto al conductor de la Oroch como a su acompañante, dieron negativos. Quien manejaba la Oroch es una persona mayor de edad y quien venía en la motocicleta es un hombre mayor de edad que, según nos informaron, iba a su lugar de trabajo. Perdió la vida en este lugar, en lo que es calle Juana Manuela Gorriti y Las Heras. Están los familiares. Se está investigando otras posibles causas acerca de este siniestro vial, pero todo indicaría, la principal hipótesis, es que la motocicleta habría cruzado en rojo y colisionó con esta camioneta que venía en circulación por calle Era.